Por el camino, en la autopista Juárez, se le dañó su vehículo, donde él iba. Entonces yo le hago una llamada, como costumbre, nos llamamos siempre, todos. Y cuando le llamo me dice que está quedado. Yo le digo, ¿con quién usted anda? Me digo, con su hermano, no viene él. Yo le dije, ya a mí los compañeros le digo, corran, acompáñenme, que Virgilio está solo en la autopista, que en el vehículo dañado, vamos a acompañarlo. Cuando llego allá, a como esos 10 o 15 minutos de yo llegar, con el compañero César, el otro compañero que nos acompañaron, se apersona una jipeta negra, sin placa, con tres elementos dentro del vehículo. Hacen sus miradas, sus retrovisores, sus movimientos. Y nosotros tuvimos que quedarnos intactos, porque ustedes saben cómo está la situación de nuestro país, que no sabemos cómo podían reaccionar. Luego, ellos se van, después que hacen su chequeo, y como a la media hora llega otro vehículo más, otra jipeta más, igual, sin placa, con más personas dentro, que se notaba que también las mismas personas llegaron, hicieron la misma acción y nos quedamos también así. No, por eso.